Lucas Benvenuto contó detalles terribles del abuso sufrió por parte de Gey Mammon. El caso sobre la denuncia en contra de Gey Mammon sigue resonando fuerte en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. El caso comenzó cuando un joven llamado Lucas Benvenuto habló hace algunas semanas en A la tarde y confesó que mantuvo una relación con el ex conductor de la peña de Morphy cuando él tenía 14 años y Gey. 32. Esto provocó la indignación y repudio en todo el mundo, tanto los seguidores del programa como de la farándula. ¿Quiénes se manifestaron en contra de este hecho aberrante? Hace algunos días se conoció una carta escrita por la víctima, donde relató lo que atravesó con su abusador. Hablamos por teléfono unos días, me decía cosas hermosas y me pedía fotos íntimas para conocerme más a fondo. Según él, leyó el conductor Rodrigo Lucic en su programa, y reveló que Benvenuto habría ido a una fiesta que organizaba Mammon por pedido de sus amigos. ¿Quiénes aseguraron que Gey había quedado loco con él? Benvenuto asistió a varias fiestas de noche siendo menor de edad hoy en día me duele recordar detalles porque volví a ser un paquete. Un objeto de deseo de personas horribles. Y no me perdono nunca que esas situaciones estaban mal y que corría peligro. Para mí conocer personas adultas era normal esa noche entramos al boliche como si nada y en medio de la fiesta. Este chico me lleva con Gey como si fuera un regalo. No entendí que esa cara era la cara de un degenerado que pensó que me había perdido y que tenía el juguete de nuevo en sus manos, cuenta otra parte de la denuncia. Según cuenta Benvenuto en la denuncia contra el conductor, la relación entre ellos duró sus 14 años hasta los 20, ya después fueron mensajes y mails. Después de que murió mi mamá y dos días antes de que cumpliera 18 la relación con Gey no era lo mismo. Él insistió tanto que luego de los 18 años hasta mis 28, tuve impulsos de bronca y le he escrito para poder hablar con él y preguntarle por qué. Gey Mammon fue acusado de abuso sexual luego de que se conociera la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo en 2020 por abuso sexual infantil y que se volvió a visibilizar hace algunas semanas. En las últimas horas, se conocieron terribles detalles de los testimonios que el joven dio ante la justicia. ¿Dónde detalló cuál era el aterrador apodo que usaba el conductor? Este lunes por la noche, Ángel de Brito leyó en su programa, Lamparte de la denuncia de la víctima. Que reveló un dato abrumador sobre la relación entre ellos. Me mandaba canciones de amor y yo también. Me había puesto un apodo, me decía pelusa porque decía que era como un gatito tierno y suavecito, expresa parte del documento. Él era el sapo, porque era horrible al lado mío, dijo al momento de la denuncia. Si bien no podía evitar la atracción por mí, también se cuidaba de que nadie se diera cuenta de que se iba con una persona menor de edad a su casa, leyó el conductor. Gracias. Gracias. Gracias.